¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos ya en el primer día de lo que es la World Cup, llegamos ayer La verdad es que el viaje estuvo bastante, bastante bien Yo vine solo, Pericio llegó un pelín más tarde Tipo unas dos horas más tarde porque fue con un pelín de retraso Nos vinieron a buscar los de Epic al aeropuerto con el cartelito de prisionero Y tardamos como una hora más o menos en llegar porque había muchísimo, muchísimo tráfico Encima hubo un accidente, fuimos con Zorman en el coche Y la verdad que todo bastante bien, Nueva York la verdad es que me está gustando muchísimo Hemos ido a visitarla esta mañana Y de momento lo que hemos podido ver más o menos es Times Square Que había un cartel enorme del Mundial De hecho estaba, como en la imagen principal estaba lo del Mundial Y luego había como una columnilla que salía también lo del Mundial La verdad es que la habitación como podéis ver está bastante, bastante bien Son dos camas enormes de dobles Y bueno, os comento un poco lo que hemos hecho hoy Y lo que hicimos ayer al llegar Había como una especie de Media Day En el que, pues bueno, le hicieron un par de preguntillas a Prisio De, bueno, de quién es su mayor rival De dónde va a caer y esas cosillas Y en general, pues todo bastante, bastante chulo Y luego lo hicieron fotos O sea, le han hecho como una especie de mini documental para el pre-show Y una cosa de entre partidas que, bueno, que creo que va a estar bastante bien Tampoco os anticipo demasiado porque prefiero que lo veáis en el show No sabemos de momento si podemos streamear Nos han dicho que en la Practice Room no se puede En el Mundial no sé si se podrá En general Epic nos está tratando bastante bien Lo único, pues bueno, que no podemos acceder a la parte de jugadores Si somos guest Mañana, que es jueves, no podemos ir al estadio Los guest Hay ciertas cosas en las que soy un poco decepcionado con Epic Porque esperaba que No nos trataran como un invitado sin más Que ha traído el jugador Sino que si eres staff Pues te dejaran meter un poco la cabeza En lo que es Dónde está el jugador y demás Porque por ejemplo hoy Hace un rato teníamos a las 3 De aquí Teníamos en un principio Reservado a las 4 Reservado la zona de entrenamiento durante 3 horas Y al final no hemos podido No hemos podido O sea, yo no he podido estar Y no hemos podido entrenar por la mañana Porque solo dejan reservar 3 horas Entonces estoy un poco decepcionado con eso Porque es como Joder, macho Habéis alquilado un hotel de 4 estrellas Super guapo, super chulo en el centro Está guapísimo Y creo que se lo han currado mucho La comida, pues bueno Es comida americana Tampoco es brutal Pero no está nada mal Pero Joder Que no cuesta nada Intentar hacer las cosas Un pelín mejor Para que todo el mundo pueda estar a gusto Y creo que se han quedado cortos Porque solo hay 76 ordenadores disponibles Hay 150 clasificados a la World Cup Hay muchísima gente aquí Que quiere entrenar Solo lo puedes hacer 3 horas al día Para la gente que no puede permitirse Una 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 In-House O que no puede permitirse El hecho de venir a hacer bootcamp Como la gente de De LATAM O la gente de Asia Que a lo mejor no tiene muchísimo presupuesto Pero quieren venir a competir igual Creo que es una desventaja Bastante clara para ellos Y claro A lo mejor pues FACE Las organizaciones que están aquí en Estados Unidos Si que se pueden permitir eso Organizaciones más humildes Como es nuestro caso Pues Pues no Y me da un poco de rabia eso Que Joder Que no cuesta hacer las cosas No cuesta nada hacer las cosas bien O por lo menos intentarlas Y haber puesto 150 puestos Donde estuviera abierto todo el día Donde pudieras entrenar constantemente Y donde El staff En mi caso Como entrenador Pues que Pudiera acceder a las instalaciones Y Echarle un cable a A Prisio Para que mejoraran estas 3 horas de entrenamiento Que Que tenemos Entonces pues bueno Estoy un poco Mosqueado con eso Pero Aún así Creo que Lo vamos a hacer bastante bien Estoy bastante seguro De que Va a haber muchos jugadores Que se van a poner Nerviosos Porque no tienen mucha experiencia en LAN Por suerte Prisio tiene muchísima Y por suerte Prisio ha estado trabajando Mucho en En eso Y Y creo que Tenemos una ventaja Con respecto al resto De De personas Veremos a ver que tal Veremos También Como lo juega la gente Porque es el mundial Y la gente lo va a jugar Mucho más pussy Ya os digo Primer día Primera sensación es bastante bien La comida un poco Me No había mucha Y no había mucha variedad Pero bueno Por el resto El hotel está super guay La gente de Epic Es super 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 simpática En eso no hay No hay queja posible O sea La verdad es que la atención Que nos está dando La gente de Epic Es la hostia O sea Magnífico Y contigo Con cualquier persona La verdad es que es la hostia Con eso sí que estoy Muy satisfecho Con Con Epic La verdad es que el trato Que nos están dando Es sublime Obviamente se pueden organizar Las cosas mejor Pero Lo más importante es que Estando aquí Te sientas bien Te sientas a gusto Y la verdad es que Les hacen sentir muy bien A los jugadores Les Les regalaron un par de cosas Un peluche Una banana Regalaron también Camisetas Podría ser que Tienen un montón de camisetas O sea Está super guay Porque te cuidan Lo único malo Ya os digo Joder También no cuesta nada Cuidar los guests Pero bueno Eso ya es problema mío Al final Y la verdad es que En cuanto al trato Y al cuidado de Epic Pues Qué decir Siempre se preocupan mucho Y se nota que Que por lo menos Tienen la intención De hacer las cosas bien Y eso es de Eso es de agradecer Así que Nada Vamos a ver Vamos a ver Qué tal mañana Os vamos comentando No creo que Os pueda Aportar mucho mañana Porque no voy a poder ir Al estadio Imagino que Nos iremos a pasear Por Nueva York Así que Bueno Haremos un vídeo Os estaré viendo Por ahí Y que Espero que nos estéis apoyando El domingo Domingo A la Una de la tarde En Nueva York O sea que Será sobre las Siete de la tarde Allí en España Nos vemos Espero que En el streaming De Team Queso Puedes seguirme en Twitter Arroba L El Rojo Barra Baja Barra Baja Y estoy subiendo Muchísimos vídeos De Nueva York También en Instagram He hecho un directo Esta misma mañana Así que Si queréis seguirme allí Pues nos vemos Prontito El Rojo Pico En Instagram El Rojo Barra Baja Barra Baja En Twitter Os quiero a todos Un beso Un abrazo Y hasta luego Chao Un abrazo